¿Qué tal? A toda la banda y seguidores y fans de Hardworking Urban Blood, los mejores stickers y las mejores playeras. Y hoy estamos aquí en la ciudad de Puebla apoyando a un nuevo talento del rap poblano en la escena del hip hop. Y él es David Mena que nos tiene una gran rima para el día de hoy. Hey yo, buenita, esto va dedicado para toda mi hermosa banda de Puebla. Y dicen más o menos así, ok, blanco y negro siempre como Hitman, oh, dando vueltas cual si fuera un zig zag, oh, vistiendo a la moda y partiendo Stigmax. Playera de Hardworking con los pies puestos en Geekland. Yeah, Geekland, la mejor tienda con coleccionables, ya saben, aquí pueden encontrar nuestras playeras, amigos, no se lo pierdan. David Mena próximamente estará estrenando un video, así que no se lo pierdan. Mándanos un saludo. Un saludo especial para toda la bandita desde donde nos vean, del norte a sur, del este a oeste, para ti especialmente. Hardworking en la marca, baby. Yeah. Síganos, denle like y suscríbanse a nuestro canal gratis.